Es una norma que venimos trabajando desde hace un tiempo, junto con la Cámara de Hoteleros de la Ciudad y la Dirección de Turismo de la Municipalidad, lo que intenta regular una situación que ya viene sucediendo en la Ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con la oferta turística de alquileres, que hoy no están reguladas y que de alguna manera presta un servicio a quienes vienen a la ciudad. Entonces nos parece importante que el Estado tenga un rol activo ahí para que pueda habilitar y controlar esos destinos, departamentos, habitaciones que hoy se ofrecen en la ciudad. Entonces creamos un marco normativo para eso. Y por otro lado, también para que jueguen con las mismas reglas y que, al igual que el servicio tradicional de hotelería, que cumple hoy con una norma y que además en este marco de COVID es importante, ¿no? Porque los hoteles están cumpliendo con los protocolos de seguridad que disponen las autoridades sanitarias y nos parece que quienes prestan este servicio también de manera temporal tienen que cumplir con estos protocolos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. ¿Se va a abrir un registro justamente para todos aquellos que quieran ofrecer esta posibilidad? Exactamente. El registro va a establecer y va, de alguna manera, a contemplar todos aquellos que presten este servicio en la ciudad. Va a estar a cargo de la Dirección de Turismo y, de alguna manera, van a tener que resguardarse y, digamos, atarse a esta nueva norma que hoy empieza a regir, donde van a tener que cumplir con ciertas obligaciones. Y también el Estado va a poder, de alguna manera, contraprestar un servicio que es la publicidad de estos alojamientos en la página de la ciudad y ellos se van a incorporar a la oferta turística también que va a ofrecer la ciudad.